En Almacena Santa Clara te invitamos a conocer nuestra área de planchado y pintura, que cuenta con una moderna infrapintura y un staff de profesionales altamente especializados para dejar tu vehículo como nuevo. Empezando por la recepción y verificación de tu vehículo por parte de nuestros asesores de servicio, evaluamos las condiciones de tu vehículo y los equipamientos que trae para hacer el inventario. Proceso de planchado Nos encargamos de retirar todas las partes dañadas para empezar la restauración o cambio de piezas. Contamos con modernas herramientas que facilitan y agilicen el proceso. Contamos con un moderno laboratorio donde volamos los colores de tu vehículo, con insumos de calidad que garantizan duración a través del tiempo. Proceso de pintura Contamos con una cabina y un horno especializado para el trabajo de pintado, garantizando un acabado perfecto. Confía en tu vehículo con los expertos en mecánica y estética automotriz. Almacena Santa Clara, 50 años recorriendo juntos. Algo en tu vehículo con los pilotos, Adonde salga en tu vehículo, Abgriso de pintura Conta las Natural Resources, Adonde y activo,